Bueno pues me tocó lavar sábanas porque vamos a aprovechar el sol y estos ya están aquí porque saben que tengo que subir allá arriba pero antes de que yo lo suba, antes de que yo abra esta puerta, tengo que salir primero espérense ahí, espérate, espérate, espérate tengo que salir primero yo abrir la puerta porque salen hechos la mocha, tengo que ver que no venga nadie arriba, 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 para arriba, para arriba, para arriba, para arriba arriba, vamos para arriba vamos para arriba hey, dale, arriba ahora si puedo subir vamos para arriba, vamos para arriba voy a cerrar otra puerta tengo que abrir ahí arriba la puerta ¡Ey! 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 ¡Ricky! ¡Cálmate! Ladrándole al pajarito ahí ¡Ey! Te va a pegar de la nariz, vas a ver, tonta A ver, el pobre pájaro ¡Pájale! ¡Dale para allá! ¡Ey! ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Ven para acá! ¡Ven! Tengo que bajar a trancar la puerta Porque si se me... Cuando vayamos de bajada Salen igual hechos la mocha ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! Ya les voy a dar su zap Jamás no se calmen Jamás no se calmen A causa del lodo no habíamos podido venir a caminar Nos encontramos al tren Al menos ya la Lili no lo tomó con... Con mucho susto Va tranquila Va alerta pero tranquila Bueno pues llegamos a un punto Casi que llegamos aquí a la carretera del aeropuerto Donde la Lili Quiere dar retorno Dice que ya vamos muy lejos ¡Tírate! ¡No te jales! ¡No te jales! ¡Ey! ¡Vicky! 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 Para acá Para acá Para arriba Aquí vamos a dar la vuelta Porque ya más para adelante hay lodo Es que... Hay charcos de lodo en algunas partes Y... Allá abajo Y el lodo y los perros no se llevan ¿Qué se hizo Vicky? Acá está Ok bueno pues de aquí nos vamos a regresar ¡Órale! Vamos para atrás Por acá Ahí va Bien apurada Para su casa Pisadas de lodo Sin modo Pero este es el resultado Después de ir a secar el foie Después de ir a secar el foie ¡Gracias! ¡Gracias!